¿Qué pasa con el GPS? Los conductores siguen el camino, nadie se atreve a salir del camino. Le decían, no, yo sí salgo, pero la mayoría no sale. Eso nos pasa en la sociedad, en el mundo, en el sistema capitalista, de una manera atroz. No podemos salir, no sabemos salir. Y continuamente nos dicen que es que no se puede salir, es que no hay otro camino. Pero sabemos que sí lo hay, sabemos que hay otros caminos. El problema es que tenemos que pensar cuáles son. Lo que yo vengo a contaros es una propuesta de alguien que ha pensado uno de los posibles caminos. Para mí es un camino que se puede seguir, es un camino que es posible y que tenemos la obligación, sino de seguir este, de seguir algún otro. Pero tenemos la obligación de intentarlo. Este camino se llama la economía del bien común. No sé si habéis oído, hasta incluso en los perediarios. Mi madre me decía que salió Christian Felber en el perediario de la UNO, creo. Y me decía, sí, sí, pero lo presentaban como una utopía. Bueno, como una utopía, efectivamente. Esto es una utopía. Todo lo que no sea sistema es una utopía. Mientras no haya otro, todos somos utopías. Tenemos que buscar utopías. Entonces, nosotros vamos a presentaros la nuestra. Y para empezar a contaros cómo puede ser esta utopía, pues yo cuento una anécdota de cuando empecé a trabajar hace 20 años. Yo trabajaba en una compañía de seguros muy pequeñita. Y los trabajadores todavía entonces no estábamos implicados en este sistema de la manera tan atroz que lo estamos ahora. Y funcionábamos como funcionan las personas. Entonces, por ejemplo, era una compañía muy pequeña que trabajaba mucho en Galicia. Hubo una compañía de seguros de vida. Hubo una frágil en Galicia que salió en la televisión, salieron los periódicos, murieron muchos marineros. Y nosotros sabíamos que muchos de los marineros estaban asegurados con nosotros porque éramos el banco pastor, el banco de Galicia. Mi compañía de siniestro escogió el periódico y fue uno por uno buscando el nombre de los fallecidos y llamándoles por teléfono a sus familias para decirles que tenían un seguro. Porque muchas de las familias no sabían que tenían ese seguro. Muchas de las familias estaban aseguradas porque el amigo del banco le había dicho al marinero y bueno, no se lo contaban a su familia. Era un poco vergonzoso también lo de tener un seguro de vida. Y cuando llegó la compañía, la que nos compró, nos compró una compañía suiza, nos dijo que nosotros no podíamos actuar así, que nosotros estábamos allí, que no éramos una ONG, que no éramos hermanitas de la calidad, que estábamos allí para sacar el máximo beneficio. Entonces nos planteamos, dijimos así, el máximo beneficio, ¿cómo podremos algo? ¿Cómo habremos hecho esto? Y nos convencieron de que lo que teníamos que sacar era el máximo beneficio. Entonces, a partir de ahí, renunciamos a nuestra condición de personas con empatía, de personas humanas, de personas con sentimientos y empezamos a actuar como empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en nuestro sistema? Que nos han obligado, nos han internado de tal manera el máximo beneficio, la competencia, la competitividad, que todos nosotros, como personas, como instituciones, como medios de comunicación, como hospitales, todo funciona a partir del máximo beneficio. Y nos han convencido de que es que si no, esto no funcionaría. Y que además está en la naturaleza humana. En la naturaleza humana está competir y conseguir el máximo beneficio. Y nosotros nacemos casi con el gen de buscar el máximo beneficio. Y cada vez que, no sé, decidimos qué vamos a ser de mayores, por ejemplo, a qué vamos a dedicarnos, lo decidimos con el criterio del máximo beneficio. Y cuando vamos a cambiar de empleo, también queremos cambiar a un empleo en el que ganemos siempre más. ¿Cómo vamos a cambiar de empleo si no vamos a ganar más? Aunque luego, eso suponga un deterioro en la habilidad de vida. No importa lo demás, lo único que importa es el máximo beneficio. Nos han convencido de que somos animales, que nacemos con el gen del máximo beneficio y la competencia. Pues bien, nosotros, Christian Ferber, que es el que ha escrito el libro, ha analizado, ha decidido que este es el error. Pero aquí es donde nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado en el objetivo. El objetivo de las empresas no tiene por qué ser el máximo beneficio. Todos sabemos, muchos de nosotros, de partidos de izquierdas, sabemos que las instituciones públicas, que los hospitales, que los ayuntamientos, que los países, no tienen que buscar ese objetivo. Pero la novedad en este sistema es que vamos un paso más. Tampoco las empresas privadas deben buscar el máximo beneficio. Porque son empresas que lo que necesitan, que para lo que se crean es para el bien común. Cuando un panero hace pan, lo hace para que nos podamos alimentar. Cuando un agricultor cultiva su tierra, la cultiva para vender sus productos. No para sacar el máximo beneficio y no para tener un crecimiento desvenido. A partir de este pequeño cambio, Christian, en este libro, un libro que se titula La economía del bien común, que está en la editorial de Eusto, crea un nuevo sistema económico basado en el bien común. Cambiamos el objetivo de cualquier elemento económico, en lugar de ser la competencia y el máximo beneficio, va a ser el bien común y la cooperación. Con estas dos premisas se puede cambiar el sistema completo.